Secretaría de Hacienda. ¿Qué hace la Secretaría de Hacienda en el municipio de Coromor? Es la encargada del recaudo de los impuestos de los ciudadanos y de gestionar los recursos de otras fuentes para cumplir con las metas del plan de desarrollo, garantizando así la sostenibilidad de las finanzas del municipio. Estos recursos son distribuidos en los diferentes sectores, educación, salud, vivienda, transporte, entre otros. Además del recaudo de impuestos previales, se sacan los pasos a los parámetros de legales, sea información sobre la inscripción de industria y comercio, la matrícula, la licencia de funcionamiento y la liquidación para el mismo. Además se liquidan los siguientes servicios como hacer certificado de nomenclatura, certificado de certificación, certificado de uso de suelos, registro de marcas, se hace la liquidación para la licencia de construcción, subdivisión, propiedades horizontales, reconocimiento. Recaudo por tasa de acueductos, que son los puntos de agua, la liquidación de las estampillas departamentales para los certificados de estudios, certificados de saldos, diplomas y actos de clave de los diferentes colegios a nivel del departamento y la liquidación de las estampillas departamentales para todos los cuartalistas. La Secretaría de Hacienda está dispuesta a recibir dos clases solicitudes e inquietudes.